Santo de hoy, 30 de San Pedro Quistrolo San Pedro, quien fue uno de los oradores más famosos de la iglesia católica, nació en Imola, Italia, y fue formado por el obispo de esa ciudad, Cornelio, por el cual conservó siempre una gran veneración. El obispo Cornelio convenció a San Pedro de que el dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos reside la verdadera grandeza y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. San Pedro gozó de la amistad del emperador Valentiano y de la madre de éste. Placida, y por recomendación de los dos, fue nombrado arzobispo de Ravenna, también gozó de la amistad del papa San Leomán. Cuando empezó a ser arzobispo de Ravenna, había en esta ciudad un gran número de paganos y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos que cuando él murió ya era poquísimos los paganos o no creyentes en este lugar. A la gente le agradaban mucho sus sermones y por eso le pusieron el sobrenombre de Crisolo, que quiere decir el que habla muy bien. Su modo de hablar es conciso, sencillo y práctico. La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves era capaz de resumir las verdades más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones, muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por su gran sabiduría, al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la iglesia por el papa Benedicto. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la sagrada Eucaristía en su alimento en todas las semanas. Murió el 30 de julio del año 401. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!